Con respecto a la pregunta tuya, ¿cómo se encuentra hoy el mercado? Desde mi punto de vista, siento que he aumentado de manera radical, sobre todo en la comercialización de ella con respecto a inmobiliaria. Estamos viendo hoy día que en San Carlos hay muchas empresas involucradas donde están construyendo inmuebles sobre 1.500 UF, 2.200, incluso 2.000. Podemos ver en Camino 380, por el lado de la Virgen. También se están construyendo muchas casas habitaciones donde el cliente hoy tiene un mix de productos para poder comprar, a través de manera bancaria o tal vez de manera contada. Por ende, si tú me haces un comparativo hoy con respecto a tiempos anteriores, creo que ha ido un incremento de manera importante en San Carlos, porque antiguamente lo más que tú podías optar era simplemente a una población o una vía por a través del Estado. ¿Qué tipo de propiedad es la que más se comercializa en esta zona? Bueno, va de la mano tal vez con la comunicación anterior. Hoy día está entrando mucho el inmueble nuevo, porque también bancariamente se le están entregando las herramientas a los consumidores para poder adquirir una de ellas. Hoy los bancos te están entregando entre un 80% o un 90%. Algunos que ya cuentan con hipotecarios se les puede entregar hasta el 75% del hipotecario. Por ende, le da la posibilidad de comprar un inmueble nuevo. Por eso tú te das cuenta que San Carlos está creciendo potencialmente mucho en la parte exterior de la comuna. Y también están comprando muchos terrenos para poder construir sobre ellos, para poder, tal vez, piden crédito con fines generales, entre otros. ¿Su opinión acerca de los loteos o brujos? Bueno, ese es un tema que, de alguna manera, la gente tiene que hacerse cargo. Es un tema muy delicado que se está dando en muchas zonas, sobre todo en el tema rural. Tenemos que tener en cuenta que, por ley está apenado, comprar sitios, rezagos, loteos menores a 5.000 metros. Entonces, yo invito que la gente, cuando quiera comprar un terreno, llámese el que sea, vaya a la DOM, pede un certificado de informaciones previas o un hipotecario, perdón, de hipoteca y gravámenes, para que se oriente con respecto a para qué es útil un terreno rural, ya sea para poder construir o para que sea un terreno agrícola. Y ya sea para que sea un terreno rural,